Y comenzó el Festival de Tango de Buenos Aires, Tango B.A., también el Mundial de Tango. Ayer hubo un acto en la Usina del Arte a las 20 horas donde tocó la orquesta de la Escuela Argentina de Tango, también estuvo Juan Carlos Baglietto, y en esta inauguración estuvo el jefe de gobierno Jorge Macri, que entre otras cosas dijo que este Festival y Mundial de Tango era expresar la cultura portenía de la forma más noble y notable. Estuvimos hablando en el Canal de la Ciudad, nuestra compañera Victoria Casaurán estuvo con el jefe de gobierno y nos contó cómo viene este Festival de Tango. La apertura del evento más importante del Planeta de Tango, la verdad que el Festival y el Mundial juntos son una energía excepcional, además con nuevos récords, más de 2.000 artistas se van a congregar en este campeonato y festival, la diferencia del festival tiene más que ver con la música, el Mundial es la competencia de baile, 40 sedes, el cierre del festival en el Teatro Colón, un emblema de la ciudad, y el cierre del Mundial en el Movistar Arena, otro nuevo emblema de la ciudad, un lugar acostumbrado a recibir muchos artistas y que este año además va a vibrar con el tango. Así que muy contento y lo disfruté mucho con Belén. Bueno, ahí estábamos escuchando la presentación del Festival de Tango y el Mundial, como bien dijo él, el cierre del festival va a ser en Encolón el día 25 de agosto y el cierre del Mundial en el Arena con la actuación también de Nahuel Penisi, entre otros artistas, el 27 de agosto. Antes que eso hay muchísimas actividades, en total hay más de 500 y en un ratito te voy a estar contando qué podés hacer hoy con el Festival de Tango. Y en un ratito también acá, las primeras clases de Diego Lave, cantando por supuesto, acompañando con su voz de barítono. Sí, pero queríamos verte en el campeonato de baile. No, 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 ahí me cuesta. Ahí falta todavía. No, no, soy un asador. Para el año que viene practicamos todos y todos nos anotamos en el Mundial de Tango. No sé si funciona así, si te anotás. Musicaliza a los mares. Canto a los mares. Una frasecita. Podés seguir acompañando. Si te perdiste anoche. A ver, a ver. ¿Ahora? Ahora. ¿Qué te canta ahora? A ver, dale. A ver, Diego, porque te lo ha mareado. Rara, como encendida, te ayer bebiendo, linda y fatal, bebías y en el fragor del champán lo carreías por no llorar. ¡No, impresionante! Muy bien. Ya está, ya está. Ya está. Está claro que el Festival Internacional de Tango está en el Canal de la Ciudad. Definitivamente. Yo creo que en vez de irnos al corte con música, nos vamos al corte con Diego. Que siga cantando. Y Diego, ya está, ya está. Está bien. El agua blanda era más fresca que el río. Un aranco en flor y en esa calle destino, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó.